Tal parece que también tendremos la aparición de los cuatro fantásticos originales cinematográficos en Doctor Strange en el Multiverso de Locura. ¿Ya son todos? ¿Acaso querías más? ¿Qué tal familia? Ahora que ya pasó Navidad, podemos volver a la rutina habitual, que es hablar sobre las mejores noticias Geek la semana. Bueno, solamente falta la fiesta de fin de año, después Día de Reyes y un montón de fiestas más, pero ustedes saben que las noticias nunca descansan, y aquí en Somos Geek siempre les traemos la información recién salida del horno. Y en esta ocasión vamos a hablar nuevamente sobre Doctor Strange en el Multiverso de Locura, porque en realidad hay muchos rumores muy locos que están llegando día con día. Y quiero comentarles que me sorprende mucho, en el video anterior hablamos acerca de los cameos y apariciones que harían diferentes personajes en esta película, y mucha gente no lo cree, dicen que no van a aparecer tantos personajes. Eres de la clase que creen señales y milagros. Yo entiendo que muchos pueden sonar descabellados, pero no por nada se llama el Multiverso de Locura. ¿O piensas que únicamente es cuestión de suerte? ¿Y acaso no aprendimos nada con No Way Home? Muchos decían que no iba a aparecer Tobey Maguire, Andrew Garfield, y al final son las escenas más épicas que hemos visto sobre Spider-Man en el cine. También decían que no iba a aparecer Kang el Conquistador en Loki, terminó apareciendo, o King Pink en Hawkeye, y lo pudimos ver en el último episodio. ¿Será posible que no haya coincidencias? Yo sé que Marvel Studios nos ha decepcionado antes, pero más allá de Ralph Bonner, no lo ha hecho más veces. ¡Peligro aquí, peligro aquí! Bueno, el mandarín, sí, sí, pero saben hacer las cosas bien y terminan rectificando sus errores. Y en este video hablaremos acerca de cosas que te pueden volar la cabeza. Así que no olvides dejar tu spider-like o tu blike de locura, y también tu telaraña. ¡Anda! ¡Sal! ¡Sal telaraña! Y suscribirte si todavía no lo has hecho, así vas a formar parte de la familia Geek más grande de internet. Sin más que agregar, prepárate y ponte cómodo porque estamos a punto de iniciar. Mi nombre es Daniel Virgen y nosotros somos Geeks. En el video de noticias anterior te hablamos acerca de todos los personajes que se dice pueden aparecer en Doctor Strange el Multiverso de Locura, desde Tobey Maguire hasta los Hombres X de Fox, una cadena de personajes que realmente sí parece algo imposible. Pero después de ver lo que pasó en Spider-Man No Way Home, ya nada debería sorprendernos. Aunque pensándolo bien, me parece perfecto que todavía exista esa incredulidad en los fanáticos, porque de esa forma cuando vean la película se van a sorprender tanto como pasó con No Way Home. Y no lo digo por tirar hate a todos aquellos que no creyeron en el Spider-Verse, ni tampoco en aquellos que no crean que Doctor Strange en el Multiverso de Locura realmente será una locura, sino solamente por analizar la situación y entender cómo es que se van a dar las cosas en los siguientes meses. Y es que tomemos en cuenta que la película va a llegar en mayo y sabiendo que estamos a finales del 2021, solamente faltan 5 meses. Y el día de hoy se ha sumado otro personaje para regresar en esta película y aparecer increíblemente en un cameo que seguramente te va a sorprender. Y es que está sonando con mucha fuerza que el actor Ewan Grofford va a regresar como Mr. Fantástico o Ray Richards en Doctor Strange en el Multiverso de Locura. Recordemos que este actor ya hizo de este personaje, Mr. Fantástico, en las dos primeras películas de Los Cuatro Fantásticos. El rumor viene desde Reddit, pero en el 2020 ya había sonado con mucha fuerza esta posibilidad. Y no podemos olvidar que también, si ha dicho, tendremos el regreso de Chris Evans en esta película como dos personajes, el Capitán América de Hydra y también la Antorcha Humana. Así que tendría todo el sentido del mundo volver a ver a Ewan Grofford como Mr. Fantástico. Y aunque todavía no se menciona nada acerca de un posible regreso de Jessica Alba como La Mujer Invisible o tampoco de La Mole, es probable que los veamos en su forma CGI tal como pasó con Sandman y Lagarto, reutilizando escenas de películas anteriores. Y quien sabe, tal vez el papel de estos Cuatro Fantásticos se quede relegado a un simple cameo. Pero es importante también destacar que es muy improbable todos estos actores regresen para hacer los Cuatro Fantásticos de Cabecera de Marvel Studios. Lo más seguro es que tengamos dentro de muy poco a los Cuatro Fantásticos nuevos con diferentes actores. Pero la introducción de esta franquicia de Fox va a ser algo increíble. Y hace más probable que los rumores de ver a Nicolas Cage de regreso como Ghost Rider también sean ciertos. Y es que a mi parecer lo que Doctor Strange en el multiverso de locura va a intentar hacer más allá de la historia que esté contando, es intentar hacer canónico y dar una versión definitiva de todos los productos o películas que hayan salido de Marvel en el pasado. Para ahora sí crear versiones definitivas de cada personaje, darle a los fanáticos un poco de fanservice y cerrar con broche de oro todo proyecto que se haya hecho antes como X-Men o los Cuatro Fantásticos. Y si todavía esto te parece demasiado y muy improbable, debes tomar en cuenta que al inicio del tráiler de Doctor Strange en el multiverso de locura, podemos encontrar el logo de Marvel fragmentado. Y encontramos entremezclado también el logo de Marvel que se utilizó para X-Men The Last Stand, o sea X-Men 3, Los Cuatro Fantásticos y también Age of Ultron. Por lo cual incluso la aparición ahora sí de Pietro Maximoff interpretado por Aaron Taylor Johnson no me parecería una reverenda locura. Es más, supongo que dentro de un par de semanas van a comenzar a salir rumores sobre esto. Y siempre que pensemos que algo es demasiado loco, recordemos la memorable frase de Ultron Infinito. No lo entiendo. Esto no debería ser posible. Ah, pero todo puede ser posible en un multiverso. Cabe destacar que también el actor Simu Liu recientemente ha desmentido los rumores acerca de su aparición en Doctor Strange en el multiverso de locura, pues después de Shang-Chi y su relación con Wong, se decía que tanto él como Aquafina volverían para esta película. Pero el actor lo ha negado y no me suena muy convincente, ya saben lo que pasa cuando niegan su aparición. Incluso si estuviera en esa película, que no es así, no hay manera de que lo diga en voz alta. Eso es todo lo que puedo decir realmente, ¿verdad? No, estoy bromeando. Los actores ya descubrieron que jugar a la ambigüedad los protege bastante de que realmente terminen revelando un secreto. Pero no me sorprendería ver a Shang-Chi de regreso en Doctor Strange en el multiverso de locura. De hecho, me encantaría. Familia, aparezco para interrumpir el video y comentarles que, de hecho, hace poco tiempo me lancé la serie de Campamento Cretácico de Netflix. Me ha gustado muchísimo. Y casualmente, Mattel nos mandó un montón de sets de los juguetes de esta serie, de Jurassic World, y quieren que se los regalemos de una forma muy sencilla. Simplemente vayan a mi Instagram, Danny.virgen, y mándenme un dibujo del dinosaurio que más les guste. No importa que sea muy bonito el dibujo o que esté muy feo. De hecho, pueden hacerlo en una servilleta y con bolitas y palitos. El punto es que me digan que quieren participar mandándome un dibujo de un dinosaurio. No vamos a juzgar qué tan bien hecho está. Tenemos sets con el Scorpio Rex, también con el Carnotauro y con un Stegosauro. Cada uno de ellos hace sonidos increíbles. Me gustan muchísimo. También me voy a quedar con un set para mí. Pero sacaremos cuatro ganadores en total que se podrán llevar estos sets completos. Bien, quiero que vean. ¿Eh? ¿No mueve la boca? Así que muchísima suerte a todos, familia. Es muy probable que este tipo de noticias salgan después de cada película que se estrena de Marvel Studios. Pero Spider-Man No Way Home no es la excepción. Y es que, parece, van a encaminarla o intentar que se cuele en la ceremonia de los premios Oscar del 2022. La película en este momento está en pleno apogeo y es la primera cinta desde que inició la pandemia que ha roto la barrera de los mil millones de dólares. Y también es la película de Sony Pictures más taquillera de la historia. Y para nadie es un secreto que si se hubiera estrenado en tiempos normales o diferentes de la pandemia, pudo haber sido tan grande o quizá más grande que Avengers Endgame. Sé que son palabras mayores, pero realmente la fama y también el hype de la gente ha sido muy grande. Y recientemente, la productora de estas películas, Amy Pascal, ha declarado acerca de sus intenciones por llevar Spider-Man No Way Home a la ceremonia de los Oscar por Mejor Película en el 2022. Esta película tardó 20 años en realizarse. Es realmente una carta de amor a todas las películas de Spider-Man anteriores, a todas las personas que trabajaron en estas películas y también al género de superhéroes. Deja aquí en los comentarios si tú crees que Spider-Man No Way Home pueda ganar el Oscar a Mejor Película. Y eso fue todo por el día de hoy. Espero que este video te haya gustado y también que lo compartas con tu familia aprovechando que están en la casa de visita por las fiestas. Y que les compartas todo este amor por el mundo geek, por las películas, el cine, las series y los videojuegos. Los quiero muchísimo, familia. Este 2021 fue asombroso y sé que el 2022 va a ser mucho mejor. Nos vemos en la siguiente. Mi nombre es Daniel Virgen y nosotros somos Geeks. Bye.